Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame un poquito Suave, bésame, bésame otro latido Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente en ese coro Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca sabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente en ese coro Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, sus labios tienen, suave, ese secreto Suave, yo beso y beso, suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, yo me pregunto, ¿tienes tus besos? Suave, trato de escaparme y me siento preso Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave, besame, besame, besame otra vez Hoy yo quiero sentir tus labios besándome suavemente Ciertamente, cariñosamente, dulcemente Pésame mucho, si pinta con calma Dándote tu hondo, que no te vea la alma Acérdate, acérdate, no tengas miedo Suave, solamente yo te digo una cosa, quiero Suave, besame Pepeña, cógelo suave